También tenemos varios polígonos industriales, sobre todo el polígono industrial Lobolarín, donde, tal y como lo he dicho, tenemos una empresa, Jauden, importantísima, fabrica catalizadores para centrales nucleares, trabaja y exporta para todo el mundo, pero también tenemos el suficiente espacio para albergar otras empresas, que al estar tan cerca también de Cartagena, del puerto, de esa zona de actividad logística que se tiene que crear, nosotros podemos y debemos ofrecer una serie de posibilidades importantísimas a todas aquellas empresas que quieran acercarse a la Unión, y creo que, por así decirlo, con unas condiciones muy ventajosas, muy ventajosas. En eso es lo que estamos trabajando, pero es cierto que todos estos proyectos están todavía por determinar, por realizarse, y seguimos, como yo siempre he dicho, la Unión es un municipio luchador, y es un municipio que nunca lo ha tenido fácil, pero estamos ahí, estamos luchando y estamos viendo que poquito a poco nuestras esperanzas tienen que ser ya realidades, creo que es lo principal para nosotros, pero, sobre todo, tenemos que tener claro que el modelo ya va a ser un modelo encaminado hacia el sector servicio. ¡Gracias!